¡Suscríbete! H de Holguín y 3 porque fuimos 3 los jóvenes que nos unimos una vez hace algún tiempo ya para formar esto que se llama CH3 Ya comenzamos De aquí Es una agrupación que a pesar de su corta edad apenas estamos cumpliendo un año hemos logrado o hemos tratado de lograr un estilo propio un poquito de Víctor un poquito de Gori un poquito de Yali un poquito de Julio un poquito de mí y entre todo una fusión que tenga algo diferente a lo que se está escuchando en el ámbito de la música cubana trabajamos la fusión tenemos tumbado de timba con la base de un poco de reggaetón con las tendencias que se están los ritmos que se están escuchando ahora tenemos un poquito de Kizomba un poquito de Cumbia un poquito de Salsa un poquito de Son tenemos de todo un poco fusión porque nos da la posibilidad de mezclar los diferentes ritmos y las diferentes tendencias de la música de la moderna con las tendencias y las raíces de la música cubana el son como tal las letras picarescas y a la vez así plasmar un poquito nuestro sello dentro de ese gran ámbito que es la música fusionada me quedé en la nada extrañándote y tú te perdiste y tú te perdiste mi amor ahora no quiero tus mentiras ni quiero saber qué pasó deja el cuento y deja la intriga te saqué de mi corazón deja el cuento y deja la intriga te saqué te saqué de mi corazón no mereces mi perdón ni mi compasión te pensaste que me podías dejar y cuando quisieras retornar tú te equivocaste te aburre de mi mente tus besos te olvides ya no me siento preso en contra para que me lleno el vacío que dejaste cuando te marchaste no vengas pidiendo perdón Te saqué de mi corazón Yo estuve muy solo llorando Te saqué de mi corazón No me digas que me quieres Te saqué de mi corazón Eso es pa' que tú veas como duele Te saqué de mi corazón CHT papá Aunque no quieras tú tendrás que comprender Que mi alma pertenece a otra mujer Tengo una nueva vida por favor alejarte Que no quiero saber de ti No sé que tú quieres mujer Si nunca me quisiste Ya mi corazón está curado de plato Si me caigo me levanto Nuestro amor ya se acabó Te saqué de mi corazón Te saqué, ya no te quiero Te saqué de mi corazón No digas que por mí te mueres Te saqué de mi corazón No quiero tu amor Te saqué de mi corazón Te saqué de mi corazón Las composiciones son de nuestra propia autoría, los encargados de las composiciones somos Sergio, Gori y yo, y nada después pasan por el filtro que es Víctor, quien hace los arreglos. Todos nos reunimos y recreamos una idea general y Víctor Music, nuestro productor y director musical, se encarga de plasmar el arreglo. Contamos con 15 temas ya grabados, los cuales incluimos en un primer demo que se llama Lo que soñé. Tenemos ya alrededor de 11 videos y estamos terminando otros más promocionales con nuestros propios recursos que hemos querido hacer para que no solo nuestro trabajo musical, sino que también las personas puedan tener una idea audiovisualmente hablando de lo que está haciendo la agrupación en este momento. Este demo vamos a presentarlo en diferentes lugares, vamos a tocar puertas a ver quién se hace cargo de patentizar esto que se llama Lo que soñé. Estuvimos abriendo el verano en la hermosísima ciudad de Jibara, hemos estado presentándonos en el cabaret nocturno, en la Casa de la Música, en el Centro Cultural Variay, hemos estado por Bayamo, estaremos en Guantanamo, vamos a estarnos moviendo mucho en este verano y regalándole nuestra música a todos ustedes. ¡Gracias! 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 El objetivo fundamental de la agrupación es que nuestro trabajo llegue a su corazón con mucho amor, con mucho respeto, que disfruten de nuestra música, que les gusten nuestras letras, que cada vez que escuchen CH3 se tomen un momento de su preciado tiempo y vayan a vernos, a escucharnos, a ver qué está pasando con la agrupación y nada, que la huella de CH3 quede plasmada en ustedes por mucho, mucho tiempo. Y recuerda que CH3 no es una fórmula química, CH3 es música, de aquí. Si no te quieres tú, ¿quién te va a querer? Oh, él, yo quisiera, quisiera saber, ¿quién te va a querer? Quierete primero, pa' que te quieran después. Oh, él, yo no, yo no lo sé, ¿quién te va a querer? Y si a ti, mi niña, no te corresponde, y te pasas la vida diciendo son iguales todos estos hombres, si siempre el corazón te rompe, Sergio va a darte un buen consejo y no te asombres. Al final, lo que importa se lleva por dentro, lo que más vale no se ve, son tus sentimientos. No he conocido a nadie perfecto, así que quiérete con tus virtudes y con tus defectos, porque... Y si no te quieres tú, ¿quién te va a querer? Oh, él, yo quisiera, quisiera saber, ¿quién te va a querer? Quierete primero, pa' que te quieran después. Oh, él, yo no, yo no lo sé, ¿quién te va a querer? Y si a ti, mi niña, no te corresponde, y te pasas la vida diciendo son iguales todos estos hombres, si siempre el corazón te rompe, ya le iba a darte un buen consejo y no te asombres. Al final, lo que importa se lleva por dentro, lo que más vale no se ve, son tus sentimientos. No he conocido a nadie perfecto, así que quiérete con tus virtudes y con tus defectos, porque... Si no te quieres tú, ¿quién te va a querer? Oh, él, yo quisiera, quisiera saber, ¿quién te va a querer? Quierete primero, pa' que te quieran después. Oh, él, yo no, yo no lo sé, ¿quién te va a querer? Oye, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no lo sé, ¿quién te va a querer? ¿Quién te va a querer? Si no te quieres tú ¿Quién te va a querer? Si no te das tu valor pa' que te lo dé ¿Quién te va a querer? Yo quisiera, quisiera, quisiera saber ¿Quién te va a querer? ¿Qué te lo está diciendo? ¡CH3! ¿Quién te va a querer? Si no te quieres tú ¿Quién te va a querer? Yo quisiera, quisiera saber ¿Quién te va a querer? Quierete primero pa' que te quieran después Yo no, yo no lo sé ¿Quién te va a querer?